hola qué tal plebada vamos a enseñarle ahorita cómo manejar un carro estándar para todos los principiantes que estén empezando a manejar un carro estándar como ven aquí abajo tenemos primera segunda tercera cuarta quinta y pues este reversa como ven ahí le voy a dar unos también unos tips unos tips que deben de saber al momento de agarrar un carro está nos agarró la lluvia machín miren este por ejemplo voy a abrirle tantito el vídeo aquí ven ustedes el espejo me voy a mover ahí está alineado siempre tiene que estar el espejo ahí para no sé si ustedes conozcan el punto ciego que le llaman siempre espejo en cuanto roce la carrocería lo más que se pueda para cuando ustedes estén en el punto ciego de otro carro que venga ahí a un lado de ustedes lo alcancen a ver el punto ciego para los que no conocen es cuando viene un carro un carro a cerquita de ti de un lado y no lo alcanzas a ver ese es el punto ciego por eso siempre se pone el espejo en cuanto rosa nomás el que veas tu tu carro el espejo que roce en cuanto rosa o si es posible un poquito más para allá y también cuando ya vayas a espejear nunca hagas esto así porque porque se te va a quedar así la costumbre nunca andas haciendo esto porque no para eso trae los espejos para que siempre andas espejeando a izquierda o derecha y también este tienes que traerlo bien bien anivelado el espejo también se pone no se pone hacia arriba ni hacia abajo tiene que estar a como va el carro de como nivel el nivel del carro entonces ahorita les voy a enseñar también como también manejar en una curva por ejemplo ahorita está lloviendo nos agarró la lluvia y estas primeras lluvias son peligrosas porque el pavimento se pone resbaloso y se te puede resbalar el carro o te puede sacar la la misma curva ahorita vamos a agarrar una curva acá abajo y les voy a enseñar como agarrar la curva vámonos vamos a meterle ahí primera si siga tiene que sostener el freno tengo el freno sostenido ahí si sale el clutch meter primera entonces vamos a acabar con el cepacito y vamos acelerando vámonos segunda tercera y cuarta ahorita más allá vamos a meter los demás cambios porque aquí vamos a entrar ahorita a la carretera está lloviendo más simple venga está ça está haciendo frío también aquí ven juzgarte para allá Vamos riendo, le vamos a agarrar la curva, si se siguen ahí vamos a meterla, de cuarta Pero ahí vamos, vamos en la curva, un poquito curva, siempre en una curva tienen que ir engranado, engranado que quiere decir, que llevas el cambio Porque si lo llevas, muchos tienen la costumbre de dejarlo neutral, y eso no se debe de hacer, por ejemplo aquí, aquí enfócate Vamos en una curva, tenemos que frenar Ahí vamos en quinta Vamos en una curva, tienen que ir engranado, engranado el carro para que vaya agarrando el, para que vean agarrando la tracción No se, el carro no se te vaya a salir o algo, porque va agarrando en el pavimento la llanta Siempre que agarren una curva, que vayan recio, por ejemplo a unas 60 millas, antes de agarrar la curva tienen que ustedes frenar Antes de agarrar la curva, ya cuando frenan y van a una velocidad, por ejemplo de 50 millas o 50 o 45 millas, entonces ustedes van a agarrar la curva y van a acelerar poquito Acelerar en la curva, para que, para que agarren las llantas, vayan agarrando las llantas Por eso siempre tiene que llevarlo en cambio, engranado, para que vaya agarrando las llantas Ahorita vamos a, por ejemplo aquí ya vamos a salirnos de la carretera Le vamos a ir bajando los cambios Le vamos ya en cuarta Y lo ponemos en neutral, porque ya estamos parados, para que no tengas también el, metido el clutch También es una de las cosas que nunca tengas metido el clutch, cuando estés, cuando estés parado, ¿por qué? Porque se te daña lo que es el collarín, donde va, donde va el clutch, se te daña el collarín, se te daña más pronto de lo que debe de durar Siempre tú párate, si es en estándar, estamos en un estándar Párate, neutralízalo y ya cuando le vayas a dar, ya vuelves a poner el clutch y primera, ahorita ya le vamos a dar, miren Primera, segunda Primera, segunda Ahora vamos a ir segunda Ok Segunda, tercera Muchas veces aquí como es subida Es subida Es subida Si el carro se te, se te mata, se te pone burro, que es lo que vamos a hacer Aquí como es subida, el carro se me está poniendo un poco pesadito, lo bajamos a segunda Y ahí va, miren Ya cuando veas tú que llevas poquita viada Esta es tercera Aquí como ya llevamos viadita, levantamos tercera Mira, como aquí se puso burro, vamos a tener que bajarlo, volverlo a bajar a segunda Es que está un poquito pesadilla la subida Aquí vamos a agarrar un tope Aquí lo que hacemos, lo vamos a poner en primera, y vámonos riendo Segunda Tercera Aquí ya agarro porque ya está un poco más plano Está más plano Está más plano Por ejemplo en unas ruedas están paradas, lo que tienen que hacer es meter el cambio para arrancar en primera Y te lo voy a enseñar como Y te lo voy a enseñar como Por ejemplo ahí Si están en una subida Por ejemplo aquí estamos en planos, vamos a Si se fijan tengo el cloche adentro Le metemos primera Mira, para en una subida tienes que aplicar el freno y con el cloche adentro Ya cuando vayas a darle al carro lo que tienes que hacer es bajar el cloche, irlo sacando poco a poco y al momento acelerar despacito para que no se te apague Porque mira, ahí está Mira, aquí yo voy a segunda Tercera Y como está en planito pues Tercera Cuarta Quinta Quinta Es el cambio 5 Aquí como hay un tope, nos bajamos a primera Y vámonos viendo Aquí está entre otro tope Y vamos a Y vamos a Vamos a la vuelta Por acá Así es plebada, como ven A ver si Para todo aquel que está prendiendo estándar Ojalá y les sirva este video Que agarren Después les voy a decir otros tips De Cómo manejar el automático Está mucho más fácil que este Pero también tiene sus Está fácil pero Tiene sus mañillas también Así es Por acá Los anchores Todos Todas Le hah Su Lo Tendin Tendin È PLEBADA Pues Que no vamos a parar Este como le digo ojalá y le sirva esto a los que andan empezando a manejar y especialmente estándar ya más o menos les explique ahí para que a ver si les sirve el video y ahí nos vemos a la próxima hasta luego